Bueno, son situaciones que son normales dentro del fútbol y uno como siempre manifiesto más allá del conocimiento que uno puede tener del rival o ellos de nosotros siempre debemos saber sortear cualquier situación que se nos presente para eso entrenamos y tratamos de tener un estilo y un padrón de juego que siempre el rival va a poner obstáculos y va a tratar de proponer nosotros debemos sortear esos obstáculos cualquiera se dan y lo mismo tratar de contener las cosas que ellos hagan por eso buscamos una cantidad de variantes en los entrenamientos en la semana para tratar de visualizar eso y obviamente tratar de efectivizarlo después del día de los partidos seguramente si sigo insistiendo estoy convencido de esto no sólo por mi carrera como entrenador sino como jugador que hace muchos años siempre cuando un equipo prevalece sobre el otro va a tener más posibilidad de ganar no es lo absoluto porque después entran a tallar otras cosas como la efectividad que nosotros hemos carecido tanto en este campeonato pero obviamente este repito intentamos entrenar varias circunstancias del juego que debemos buscar el desequilibrio en alguna de ellas más allá del conocimiento que podamos tener cualquiera de los este un poco más complicado que otras semanas porque algunos jugadores se fueron a la selección mayor otros a la selección juvenil cosa que nosotros que tenemos lesionados y que realmente tenemos una problemática bastante grande en la formación del plantel para el fin de semana y en la continuidad de algunos jugadores pero obviamente bueno con la mejor disposición el mayor optimismo y sobre todo este siempre rescate y sobresalto a lo mismo la disposición de los jugadores en el entrenamiento sus ganas de salir adelante sus ganas en darles alegría a la afición y a la gente y a su familia por ende así que más allá de estas dificultades que si han sido bastantes obviamente tenemos claro el objetivo y la meta que tenemos trazada a pesar de estas dificultades repito este soy muy optimista por lo que ilumbró en el equipo en las últimas semanas más ya alguna variante que hemos tenido y por obviamente los entrenamientos que hemos hecho que han sido muy bueno ahora ya no primero que nada no nos deja de sorprender todos los días su disposición y sus ganas apenas retiraron el peso antes de antes de apoyar la pierna ya estaba trabajando en el gimnasio en el club con muchísima disposición tenemos queremos apresurar ustedes saben la importancia que tiene él para nosotros el gran nivel que había mostrado en el club y sobre todo con nosotros que hemos estado al frente y tenemos mucho optimismo pero queremos ir a pasos cortitos y seguro él está mejor pero todavía está haciendo trabajos diferenciados y bueno siempre somos optimistas con él y sobre todo por repito por su predisposición que eso suple muchas cosas pero todavía no ha entrado en la cancha y si bien está haciendo alguna cosa alrededor con sus compañeros todavía tenemos que respetar los procesos naturales del tipo de lesión que él sufrió así que no nos podemos adelantar ni descartarlo ni decir que va a estar porque repito todo va a la perfección como planificamos y sobre todo la parte médica pero bueno esto sigue debe seguir marcando una evolución y si estará o no estará va a depender repito este del proceso evolutivo que tenga de aquí hasta que jueguen si lo tenemos muy claro este todos los rivales están jugando cosas importantes nosotros también este y obviamente en nuestro objetivo hoy inmediato en tijuana no queremos pensar más allá de eso pensar en otras situaciones porque es un equipo que se ha reforzado muchísimo con grandes jugadores que ha gastado muchísimo dinero repito en las fuerzas no sólo nacionales sino extranjeros tiene una plantilla poderosa y lo que nosotros debemos intentar es tratar de que el domingo tengamos los tres puntos y esta recuperación no sólo en el juego porque en el juego creo que antes veníamos haciendo cosas muy importantes y algunos resultados no se nos dieron por el análisis que hicimos de falta de efectividad este bueno se ha traslucido en los últimos partidos en el marcador en el resultado y obviamente debemos seguir en esta tendencia que tenemos somos muy optimistas estamos por el buen camino bueno insistir sobre todo porque hemos tenido continuidad después de sufrir una cantidad de problemas con el conico y con lesiones que hemos cortado un poco eso a pesar de algunas lesiones que todavía sufrimos pero bueno venimos dando en el rodaje continuidad al trabajo que eso siempre es importante para evolucionar y mostrando cosas muy importantes los juegos que es donde tenemos que apoyarnos conjuntamente con los entrenamientos que repito han sido muy buenos así que nuestro objetivo y nuestra meta está puesta pura y exclusivamente en Tijuana por ahora sí muy consciente muy consciente y fue siempre fue autocrítico no sólo en los entrenamientos y en su disposición como lo dije anteriormente sino en el análisis permanente y la autocrítica de las cosas buenas y malas que generalmente hacíamos y siempre digo tener una buena autocrítica de las cosas malas es un buen punto de partida para mejorarlo y siempre este grupo ha sido muy autocrítico a pesar de la gran juventud que tenemos este en el plantel y tiene los objetivos y las metas muy claras este y creo que más allá de jugar bien o jugar mal en muchos lapsos del campeonato lo hemos hecho bien a pesar de la falta de actividad efectividad perdón este lo que no se se ha puesto en ningún momento en tela de juicio de su disposición en los partidos no ha sido han jugado morir y realmente más allá de que nos pudo haber faltado algo en algunos partidos la disposición de todos ha sido espectacular una cosa que siempre resaltamos y es lo primero que analizamos con los futbolistas así que vuelvo a insistir que tanto el grupo de jugadores y todos los que componemos santos los tenemos claro el objetivo y la importancia que tienen los puntos de pie hasta el final